¡Fuera! 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 Todo empezó con un final Después de años de ser un rival Así como por mí nadie fue a la conquista Bueno, esta parte Pocos abiertos de par en par Vida te ahorraste otro funeral Vida Me caíste en mi Un sitio muerto ¡Fuera! 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 Que en buenas pases todo el mundo, no más perdido Y aunque yo sé eso, acazo a tuyo, ya te doy Esos contados en paz, esos venidos, vamos tranquilo Ya se acabó Y sigo parado, te has mirado y ya soy lleno Es un rato dentro de expirar, una arena por otra decae No sé lo que viste en línea, una estrella fugaz Y aunque estás en un beso, a tuyo, ya te doy Esos contados en paz, esos venidos, no más perdido Esos contados en paz, esos venidos, no más perdido Y aunque no sé, acazo a tuyo, ya te doy Esos contados en Madagascita, te doy Esto eres contados en paz, esos venidos, no más perdido ¡Gracias!